Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. No sé por dónde puede encontrarse ahorita tu vida emocionalmente, espiritualmente, anímicamente, económicamente. Sé que hay muchas personas pasándola muy mal, no solo aquí en Nicaragua. Yo recibo muchos mensajes por Messenger de gente, por favor, don Carlos, por favor, don Javier, ayúdeme a encontrar los trabajos. Y tanta gente que dicen que ni tienen para comer, que no tienen para comer, que en sus casas no hay comida. Entonces, los empresarios, los empresarios honestos, los empresarios decentes, los pequeños, medianos, empresarios o productores, se las juegan todas para echar adelante sus negocios. La gente ahí en esos tramos, en los mercados, en las calles, luchando por la subsistencia, luchando por el pan de cada día. Entonces, definitivamente que la situación no es para nada bonita. Y así hallamos muchas personas también en otros países que tienen un gran clamor. Hay personas que tal vez han pasado, han caído sus vidas en situaciones de pecado, en situaciones de donde piensan que son indignos, que ya Dios no me puede perdonar. Han practicado cosas que saben que son abominables a Dios. Llámese brujería, perversión sexual, robo, hurto, engaño, mentira, manipulación, sacar ventaja, punto de engaño o manipulación. Hay mucha gente que está apegada a bienes materiales de este mundo. Muy apegada a bienes materiales de este mundo. Y a cambio de eso, no importa torcer la verdad, no importa sobornar, no importa engañar, estafar y todo. Hay personas que hasta lo han justificado. Bueno, yo les quiero decir algo. Muchos van a ir al infierno creyendo que son cristianos. Porque dicen, creo en Jesús, me convertí a Jesús, pero sus vidas no han sido cambiadas. No buscan la presencia de Dios. No buscan la oración. No buscan el estar, el servir a Dios. El que ama, Dios nos sirve a nosotros. Jesús murió por nosotros. Y el amor nos constriñas a amar y a servir a Dios. A ir a predicar el evangelio. No por obras, porque no nos vamos a salvar por obras. Pero si tu vida ha estado manchada de pecado, creyéndote cristiano, cristiana, torciendo las leyes y haciendo una gran cantidad de cosas, yo quiero decirte que no te engañes. No te engañes. Porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Hay una ley que dice que todo lo que una persona siembra, eso es lo que va a cosechar. Si siembras engaños, si siembras extorsión, si siembras manipulación, si rompes las reglas, si tú con tus actuaciones lastimas a otros creyentes, a otros cristianos, estás lastimando a Jesucristo mismo, porque los cristianos somos el cuerpo de Jesucristo. Por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a no pecar, ayúdame, Señor, a resistir la tentación, Señor, ayúdame a no tener apegos humanos a este mundo, a las vanidades de este mundo, a las riquezas, porque todo esto va a pasar. Hay gente que está totalmente apegada y atada a las riquezas o al afán por poseerla, y harán lo que sea por llegar a tener riqueza, para tener el status quo, para que todos me respeten, para que todos me admiren, para que me pongan la alfombra roja por donde camine, y no saben que la alfombra roja es la que lleva al infierno. No, son muchos los llamados y muy pocos los escogidos. El camino al cielo, al reino de Dios, es una puerta estrecha, muy angosta, muy difícil de entrar por ella. El camino al cielo es un camino angosto, muy estrecho. Muchos son los que van por la gran puerta ancha, por el camino ancho que conduce al infierno. Pero creen que van bien. Egoístas, egocentristas, no piensan en los demás, solo piensan en acumular riquezas para sí mismos. Así que, es un llamado a todos. Pero también yo sé que hay muchas personas quebrantadas. Adiós.